Esta noche hablamos en Hora 25 con la primera ministra de Igualdad que tuvo España. Lo fue entre 2008 y 2010 y lo fue con solo 31 años. Viviana Aido, buenas noches. Hola, Imar, muy buenas noches. Y gracias por entrar esta noche en Hora 25 desde Colombia, porque actualmente usted es representante de ONU Mujeres en ese país, en Colombia. ¿Qué hace Viviana Aido en Colombia? Bueno, pues aquí de representante de ONU Mujeres en el país, abordando situaciones tremendamente complejas. Ahora, recientemente hemos lanzado una campaña, una estrategia electoral para avanzar hacia la paridad, porque en Colombia, lamentablemente, solamente contamos con un 20% de mujeres en el Congreso. presenta un rezago, ¿no?, con respecto a la media regional, a la media de América Latina y Caribe, que están un 35%, y ante los procesos electorales que se vienen, estamos desarrollando un pacto con los medios de comunicación, con los partidos políticos, con la cooperación internacional y con el conjunto de la ciudadanía para avanzar y para tratar de alcanzar la paridad. Y para que haya más mujeres en política, ¿quién hay que convencer más a la sociedad o a los partidos políticos? Sí, sin duda, pero además que es un desperdicio de talento que no nos podemos permitir, ¿no? Hoy Colombia presenta a la generación de mujeres más preparada de toda su historia y con mayor empuje colectivo. Representan el 57% de quienes egresan con estudios universitarios. Yo creo que ese es un talento que simplemente no nos podemos permitir desperdiciar. Así que esperemos que realmente haya un avance en participación política. Es clave que quienes lideren Colombia en estos momentos tan complejos estén a la altura de los retos y oportunidades que se presentan, ¿no? Y que todo el potencial de las mujeres realmente se pueda liberar y contribuir a este momento decisivo del país. Socialmente, ¿cómo avanza Latinoamérica hacia la igualdad? Me refiero, ¿hay también muchas desigualdades por territorios, por países, como si se dan, por ejemplo, en materia económica, en materia política, en el tema de la igualdad también? Sí, efectivamente. La pandemia, sin duda, ha supuesto un retroceso muy importante. En la economía, las mujeres tienen casi ocho puntos más de desempleo, dedican más del doble del tiempo a las labores de cuidado no remunerado. La violencia contra las mujeres y las niñas es persistente y además sigue habiendo un nivel de tolerancia social muy elevado. En el caso de Colombia, en medio de la apuesta por la consolidación de la paz y con un acuerdo de paz que es emblema para el mundo entero, aún persisten retos, ¿no? Para las mujeres defensoras de derechos humanos. Y en la región, en su conjunto, sí se ha avanzado mucho en cuanto a políticas públicas, en cuanto a desarrollo legislativo, pero falta mucho para la igualdad real. Hay poco suelo de protección social. O sea, aquí nos han confinado, pero sin apoyo, sin ERTE para las empresas, con muchísimas más dificultades de acceso a los sistemas hospitalarios. Es decir, vemos que quizá entramos todos igual a la pandemia, pero estamos saliendo de manera muy distinta en función del país en el que se viva. ¿Hay alguno de los países latinoamericanos que lo esté haciendo especialmente bien, que vaya claramente por delante, respecto a la igualdad? Bueno, yo creo que estamos en un momento de mucha esperanza y de mucha inspiración, ¿no? Y que está habiendo una profunda transformación a nivel internacional y especialmente en la región. Creo que estamos viendo cómo el feminismo en muchísimos países está exigiendo un cambio sistémico ante las múltiples crisis. Y, bueno, empezó aquello con el Me Too en Estados Unidos, pero hemos visto el Ni Una Menos, que se inició en Argentina y que hoy por hoy está en toda América Latina. O el movimiento de los pañuelos verdes luchando por el derecho al aborto en Argentina. O el de las tesis desde Chile, generando una tendencia internacional con respecto a la violencia sexual. Generando también cambios políticos, ¿no? Porque en Chile se ha generado una comisión para trabajar en la próxima constitución, que es la primera vez que es paritaria y además con una mujer al frente. Creo que todo indica que algo está cambiando y que todos estos movimientos están proponiendo alternativas diferentes para un mundo nuevo. Yo creo que no estamos ante una época de cambio, sino en un cambio de época y ahí están las mujeres desafiando esas asimetrías de poder que han llevado al mundo a este actual punto de crisis en el que nos encontramos. Le iba a preguntar dónde se encuentran mayores trabas en este trabajo por la igualdad, si en la sociedad en sí o en las capas de poder de la sociedad en los gobiernos. Bueno, realmente preocupan. Está habiendo avances, pero todavía hay muchísimos estereotipos, un sistema basado en discriminaciones. Siempre digo que es fácil cambiar leyes, solo te hacen falta mayorías en los parlamentos y negociación, pero es muchísimo más difícil cambiar mentalidades, ¿no? Y la desigualdad nos lleva siglos de ventaja. Y preocupan, pues, esos extremismos, ¿no? Hoy por hoy, la transfobia, los ataques homófobos, esos picos de violencia de género. Pero es también como un péndulo. Yo creo que en toda sociedad el conflicto no es entre quienes tienen el poder y quienes no lo tienen, sino entre quienes tienen el poder y quienes están accediendo a él. Y, por tanto, esa resistencia se hace más fuerte mientras más se avanza. Creo que el machismo está furioso porque se niega a perder los privilegios acumulados, pero saben que están perdiendo la batalla y que no les queda mucho tiempo. Por eso está dando sus últimos coletazos, pero de manera violenta, ¿no? Pero hay que estar más alerta que nunca. Creo que no hay que bajar la guardia. Somos cada vez más, cada vez más mujeres y hombres que están del lado de la justicia, de la igualdad, del feminismo. Y esto no va de mujeres contra hombres, sino de mujeres y hombres contra un sistema que es totalmente injusto, caduco. Mujeres y hombres unidos contra el machismo y el patriarcado, que es lo que realmente tenemos que derrotar. Echa de menos la política española, Viviana Aido. Pues no especialmente, ¿no? Cuando miro al pasado lo veo con respeto por lo logrado, que creo que fueron muchas cosas, pero sin ninguna nostalgia. Tampoco con arrepentimiento, ¿no? Creo que efectivamente fueron muchos los avances en esa época. Lo hice lo mejor que supe y pude. Tengo vocación de servicio y, por tanto, me siento orgullosa de haber podido servir a mi país. Sí, pero creo que la dedicación a la política debe ser temporal, porque realmente requiere de mucha resiliencia, de mucha concentración y de una dedicación absoluta. Y además me parece que la alternancia y la regeneración son necesarias, son deseables. Pero en absoluto, me arrepiento de aquel periodo, pero tampoco lo echo de menos. ¿Cómo recuerda que aquellos años montaron un Ministerio de Igualdad desde cero, el primer Ministerio de Igualdad de España? Sí, bueno, fue una época difícil, porque yo creo que la sociedad española no tenía un nivel de conciencia social, ¿no? Sobre las discriminaciones y la desigualdad como el que afortunadamente hoy existe. Pero creo que fue una época, bueno, para mí de grandes aprendizajes en lo personal y en lo político. Y creo que fue una época de avances, ¿no? De transformaciones, de apertura de caminos para conseguir consolidar algunos de los derechos de los que disfrutamos hoy. Y, bueno, aprobamos la Ley de Salud Social y Reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo. Fue importante también en cuanto a la implementación de la Ley de Violencia de Género, de la Ley de Igualdad. Se aprobó el primer plan contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Se invirtió mucho en prevención de violencia, en promover el cambio cultural. Y, bueno, creo que se avanzó también bastante en cuanto a generar una mayor conciencia social sobre esas desigualdades y la necesidad de avanzar en esta agenda. ¿Tuvo que pelear mucho, incluso dentro de su propio partido, para poner en la agenda, en el Consejo de Ministros e Iniciativas de Igualdad? Sí, desde luego, no fue fácil. Como dijo, las resistencias eran bastante fuertes, pero creo que se consiguieron avances importantes y me quedo con esa parte tan positiva. Tuvo un alto coste personal, pagó precio por todo ese esfuerzo. Mirándolo con la distancia, como recuerda aquella reacción furibunda de la oposición, la derecha política mediática. Bueno, creo que no se trata de verlo desde una perspectiva personal. No es relevante hoy. Obviamente hoy lo veo con la perspectiva que da la distancia. Y aunque la exposición pública es parte de la vida política, lo que sucede con las mujeres es que esa exposición suele tener un contenido muy basado en estereotipos. Entonces, tampoco era tan frecuente ver a mujeres tan jóvenes en la política. Afortunadamente hoy ese escenario ha cambiado mucho. Y a mí me alegra y me llena de esperanza ver que la política española cada vez se parece más a la sociedad, que hay más diversidad en ese sentido. Más combinación de experiencia con juventud, más puntos de vista. La política se parece más a la gente, se parece más a la realidad. Pero en mi época no había tanta gente joven en puestos de responsabilidad. Y aunque la experiencia desde luego es muy importante, pero creo que también la frescura y la valentía que aporta la juventud. Recuerda que el periodo creo que conseguí muchas de las cosas que me propuse porque no sabía que eran imposibles. Por esa ingenuidad, esa frescura, esa valentía. Es buenísima esa frase, esa idea. Fue así, ¿no? Pero es el tiempo el que te hace reflexionarlo, te hace mirar las cosas con perspectiva, con distancia, ver las problemáticas que enfrentan otros países, como son, por ejemplo, Ecuador, donde pasé cuatro años al frente también de ONU Mujeres, o la realidad que estoy viviendo ahora en Colombia, ¿no? Te hacen ver las cosas de otra manera. Y he aprendido mucho a lo largo de estos años, sobre todo del tema de la interseccionalidad, ¿no? La importancia de poner el foco en aquellas mujeres que son más vulnerables. Bueno, no me gusta esa expresión. Diría mejor sobre aquellas mujeres que son más vulneradas en sus derechos, las que sufren dobles y triples discriminaciones. Creo que no podemos dejar a nadie atrás. Y en este tiempo he aprendido eso, que no podemos ser feministas solo desde nuestros estándares de feministas blancas, con alto nivel educativo, en posiciones de poder, que no podemos romper el techo de cristal, sino que especialmente tenemos que pensar en las mujeres que siguen en esos pisos pegajosos, que se enfrentan a escaleras rotas, las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las afro, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans. Esto va de que salgamos todas, ¿no? Y solas podremos llegar antes, pero solo juntas llegaremos lejos. Creo que esta es la era de las mujeres, pero toca empujar juntas y toca hacerlo por todas, no solo por unas cuantas. Ha mencionado usted antes una de las leyes que se impulsó durante su mandato, que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En los últimos meses hemos leído aquí en España, en la prensa, que dentro del Tribunal Constitucional hay movimiento y se está planteando el TC recuperar y sentenciar sobre el recurso que presentó el PP contra aquella ley, la ley del aborto que impulsó usted, la ley de plazos, que es la que está vigente ahora mismo. ¿Teme que llegue ese día que un constitucional con amplia mayoría conservadora, como la que tiene ahora, decida pronunciarse y quizá tumbar la ley del aborto que impulsó usted hace más de una década? Bueno, efectivamente, hace más de diez años y el Partido Popular gobernó ampliamente en el país y tuvo todas las herramientas para haber podido modificar aquellos aspectos en los que no coincida. Yo creo que esta fue una ley, la de 2010, avanzada, necesaria, equilibrada y muy en sintonía con todas las leyes de nuestro entorno y con los estándares internacionales y ha funcionado bien durante un tiempo. Ahora, han pasado diez años, yo creo que ninguna ley puede estar embalsamada. Hay que evaluarla, ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que puede ser susceptible de mejora y plantear algo que se requiera. ¿Cómo mejoraría Viviana y su propia ley ahora? ¿Cómo la mejoraría? Bueno, sé que hay un debate, obviamente, que el Ministerio de Igualdad está planteando la posibilidad de algunas modificaciones en concreto, el recuperar, por ejemplo, devolver el derecho a las mujeres jóvenes, que estaba recogido en la ley inicial y que fue eliminado posteriormente, o regular el tema de la objeción de conciencia, que es una asignatura pendiente. Es decir, hay determinados aspectos que pueden ser evaluados y pueden ser mejorados. Lo importante de las leyes es eso, poder evaluarlas, poder ver qué aspectos funcionan, cuáles no, y ninguna puede considerarse embalsamada, pero espero que cualquier modificación que pueda tener sea por la vía del Parlamento y de la voluntad popular. Mencionaba la posible regulación de la objeción de conciencia. Es que todavía hoy el 85% de los 100.000 abortos que se registran al año en España, el 85% se lleva a cabo en clínicas privadas o concertadas. De hecho, en 12 comunidades autónomas prácticamente no se hacen interrupciones del embarazo en hospitales públicos. ¿Hay que regular la objeción de conciencia? Porque la objeción de conciencia colectiva está prohibida, pero en la práctica nos encontramos con que muchos servicios de ginecología, de muchísimos hospitales públicos, de repente todos los médicos son objetores de conciencia, teóricamente de forma individual. ¿Hay que regular esto? Bueno, yo creo que hay que abordar ese debate y de hecho entiendo que ya se está debatiendo sobre esto. Y hay algunos casos que pueden servir de precedentes, como el pronunciamiento que tuvo el Tribunal Constitucional en 2014, cuando avaló el registro navarro de médicos objetores de conciencia precisamente para la práctica del aborto. Y el Constitucional dijo entonces que el instrumento era acorde con la conciliación que debe concurrir entre el ejercicio de este derecho, del derecho a la objeción de conciencia, y la obligación de la Administración Pública de garantizar la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legalmente previstos. Creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Que haya esa conciliación entre el derecho, que obviamente existe, pero buscar la manera en que se garantice la atención médica a las mujeres antes y después de haberse sometido a la intervención. En esta legislatura se han dado pasos destacados en materia de igualdad. Por ejemplo, el proyecto de ley del Solo Sí es Sí, que es la ley que da una nueva definición al consentimiento sexual. Dice la ley, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. ¿Qué importancia tiene para usted esta ley? Bueno, muchísima. A mí me gustaría destacar que, según nuestros datos, los datos de la ONU en el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y sexual en algún momento de su vida. Por tanto, es evidente que se necesita generar legislación que corrija esto, que apoye el avanzar hacia la eliminación de estas formas de violencia. Y esta ley está bastante en consonancia con estándares internacionales, con las recomendaciones de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, que pone énfasis precisamente en el consentimiento y no en el uso de la fuerza para definir y abordar la violencia sexual. ¿Mujeres como usted llevan décadas luchando contra la violencia de género, intentando dar con la tecla que nos permita acabar con esto, pero no lo conseguimos? ¿No se ha dado con la manera? ¿Cómo paramos la violencia de género? Pues es muy difícil. Yo creo que esta violencia contra las mujeres es una pandemia. Los datos están ahí. Lamentablemente son reales. Hay mucho negacionismo y eso creo que no ayuda, que no es una opción. Y desde luego hacen falta leyes, hacen falta políticas públicas, las tenemos. También tenemos un pacto de Estado. Tiene que haber esos recursos, esos presupuestos, esa voluntad política para frenar esta violencia. Pero como decías, Aymar, ningún país ha acabado con la violencia de género. En ninguno estamos avanzando, ni con la velocidad ni con la profundidad que se requeriría. Y eso se pone manifiesto en la evaluación que se ha hecho 25 años después. Bueno, pero eso es dramático. Me refiero, igual hemos llegado a un punto en el que no se puede ir más allá. Yo creo que realmente se están dando avances. Y que, como decía antes, el conflicto está entre quienes tienen el poder y quienes están accediendo a él. Mientras más se visibiliza la violencia, pues más sale. No quiere decir que antes no lo hubiera, sino que estaba probablemente mucho más escondida debajo de las alfombras. Sí toca pisar el acelerador por parte de los Estados. Y también nos toca promover ese cambio cultural de la sociedad, de cada uno, de cada una. Creo que todos tenemos parte de la responsabilidad frente a la violencia de género. No hay un solo organismo, una sola persona que tenga toda la responsabilidad, ni nadie que no tenga alguna. Todas y todos podemos aportar nuestro granito de arena. Y hace falta un cambio cultural súper profundo. Y no estamos ahí todavía. Pero, bueno, hay grupos negacionistas, pero no podemos obviar eso. Que también contamos con un movimiento feminista más activo e inspirador que nunca. Aquí en España, dice, hay grupos negacionistas. Aquí la tercera fuerza política del país, Vox, que está en las instituciones, practica un negacionismo respecto a la violencia machista. Negacionismo institucional. La alardea de ese negacionismo desde el Congreso, desde los ayuntamientos. Que la extrema derecha esté utilizando la violencia machista, discutiendo los datos, los hechos, para su guerra cultural. ¿Usted cómo lo ve desde la distancia? No, el negacionismo claramente no puede ser una opción. La violencia contra las mujeres, y tenemos la cantidad de datos, la cantidad estadística. O sea, negarla no es válido. Sin duda hace daño al debate. Porque en torno a este tipo de temáticas tan graves para la sociedad, para el conjunto de la sociedad, no debería haber posiciones que nos lleven a la polarización. Debería generarse un amplio consenso, como el que se generó con el pasto de Estado, donde todas y todos empujemos en la misma dirección. La única manera realmente de acabar con esto es no convertirla en un objeto de la disputa política, porque de lo que estamos hablando es de derechos humanos, de lo que estamos hablando son de la vida de las mujeres. Las mujeres no se mueren, a las mujeres nos matan. Otro paso importante que ha dado España en materia de igualdad en esta legislatura es la ley trans. ¿Cómo está viviendo usted el intenso y a veces muy desagradable debate dentro del feminismo sobre si la autodeterminación de la identidad sexual de las personas trans es o no una amenaza para las mujeres? No, bueno, yo como feminista puedo decir que defiendo los derechos de las mujeres, que no somos un colectivo, somos la mitad de la población, y desde luego como activista LGTBI, LGBTI, me declaro defensora de los derechos de la población LGBTI, y en esas dos agendas, en mi opinión, de ninguna manera pueden plantearse como incompatibles o contrarias. Todo lo contrario, no se trata de unas contra otros, sino de ir juntas, de la mano, contra ese sistema patriarcal y machista y España a través de esta ley refuerza el Estado como una institución garante de derechos, se suma a otros países como Noruega, Portugal o Argentina, y insisto que la agenda de derechos del colectivo trans, al igual que el resto de la agenda en el marco del movimiento feminista, son agendas complementarias y que en conjunto benefician al total de la ciudadanía al erradicar esos comportamientos. Hay parte del feminismo que dice la libre autodeterminación de la identidad sexual de las personas trans va a terminar en el borrado de las mujeres. Bueno, yo creo que debemos salvaguardar el equilibrio de derechos de las mujeres y de un colectivo que ha sido tan castigado, tan discriminado como es el colectivo trans, ¿no? Se trata de no dejar a nadie atrás. Creo que tenemos la obligación también como feministas, como defensoras de los derechos de las mujeres, pero también de los derechos de aquellos grupos poblacionales que puedan ser más vulnerados en sus derechos, de caminar juntas, de caminar de la mano, de sentarnos a debatir sobre aquellos temas que puedan generar mayor controversia, mayor discordia. El feminismo también se ha caracterizado por esa manera diferente de negociar, de dialogar, y me parece que sería importante sentarse más, enfocarse en lo que une, no en lo que separa, poder solventar aquellos temas que pueda haber de seguridad jurídica. Hay muchas leyes, como digo, en diferentes países que abordan este tema, ver cómo lo han enfocado. ¿Qué ha visto Viviana ha ido en la política de otros países en los que ha estado trabajando estos años? ¿Que podamos incorporar aquí a España? ¿Algo que aquí no hagamos bien o que en otros sitios hagan mejor o traten mejor? Bueno, pues me parece que hay un tema del que cada vez se habla más, que es la violencia política contra las mujeres. Esa exposición pública, aunque es parte de la vida política, con las mujeres suele tener un contenido basado en estereotipos de género, y hay unos datos a nivel internacional que dan miedo de lo que pasa con las mujeres en la política. Por ejemplo, un estudio, uno de los últimos de la Unión Interparlamentaria, sobre violencia hacia las mujeres en política a nivel global, nos habla de que un 82% de las mujeres parlamentarias en el mundo experimenta violencia psicológica, el 44,4% ha recibido amenazas de muerte, violación, paliza o secuestro durante su mandato, un 65% ha sido objeto de sexismo por sus colegas en el Parlamento, el 25,5% experimenta violencia física en el Parlamento, casi un 47% temen por su seguridad y por la de su familia. Esta es una realidad, la violencia política contra las mujeres, y esto está llevando a que algunos países hayan comenzado a legislar sobre la violencia política contra las mujeres. Es el caso de Bolivia, que cuentan con una ley específica. En Ecuador, por ejemplo, se incorporó en la ley contra la violencia, y también en el Código de la Democracia, este concepto de violencia política, y bueno, son varios los países que ya están abordando este tema, y en España pues no se habla aún de esto, lo que no significa que no exista violencia política contra las mujeres. España es una trituradora de políticos, señor Aido. Y especialmente de las mujeres, creo que hay un abordaje muy diferente en cuanto a la crítica que reciben las mujeres y los hombres por su gestión pública. En el caso de las mujeres muchas veces no tiene nada que ver con la gestión pública que se desarrolla, y no hablo de violencia física, obviamente en el caso de España no se da, así lo vemos claramente en otros países, la violencia física que se ejerce sobre lideresas, las amenazas de muerte, e incluso los feminicidios por razones políticas, ¿no? Lamentablemente esa es una dinámica que vemos permanentemente en Colombia, como son asesinadas las defensoras de derechos humanos. Bueno, no es el caso obviamente de nuestro país, pero hay otros tipos de violencia más sutiles, ¿no? Como son esa violencia verbal... Como llamar bruja a una diputada desde la propia bancada. Exacto, por ejemplo. Tenemos ese ejemplo reciente absolutamente inaceptable, ¿no? No sé si has escuchado que le digan alguna vez brujo a algún hombre diputado. Es decir, son esos estándares diferentes cuando nos referimos a las mujeres y a los hombres en el ejercicio de su actividad pública. Y eso no debería tolerarse en un país como España, que debemos apostarle a incrementar la calidad democrática y a evitar la polarización, y desde luego a tratar con igualdad y con respeto a los hombres y a las mujeres que ejercen una actividad pública o política. Si usted hubiese sido hombre, ¿le habrían machacado menos? No, seguro. Obviamente, yo con la distancia también he analizado muchas de las cosas que sucedieron en aquel momento con más perspectiva, ¿no? Viendo lo que pasa en otros países, sabiendo que, bueno, que las casualidades no existen, que no es solo contra mí, que es contra todas, ver lo que sucede con las mujeres políticas en los diferentes países del mundo y dedicarme a trabajar esto de manera muchísimo más intensa. Por eso, a pesar de una agenda tan amplia como la que tengo desde ONU Mujeres, por supuesto, es muy enfocada en la prevención de la violencia de género, en el caso de Colombia, en la protección de las defensoras de derechos humanos, en el apoyo a las provisiones de género con las que cuenta el Acuerdo de Paz, en el tratar de generar medios de vida para aquellas mujeres que están en peor situación, en trabajar en empoderamiento económico, pero sin duda uno de los temas que más me motiva es el trabajo en participación política de las mujeres, es el trabajo de la prevención de la violencia política, porque me parece eso, que es un tema de representatividad y que la política se tiene que parecer más a la sociedad y que no puede ser un escenario tan hostil y tan discriminatorio para las mujeres que deciden participar en ella. Miriana Aido, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER La Radio